A la hora exacta del pronóstico del tiempo, está lista la información, ¿cómo les va? Ánimo en este viernes porque ya es fin de semana. Arranca el fin de semana y tenemos infinidad de cambios. Sí, este es sube y baja de las temperaturas. Ayer tuvimos calorcito y el panorama es diferente. Desde la madrugada el viento empezó a soplar de manera considerable y también durante esta mañana se mantiene. Es viento del norte, importante destacarlo y también cómo irá bajando la temperatura de 33 grados que experimentamos el día de ayer. Bueno, pues durante el domingo va a bajar hasta los 5 grados. Estamos hablando de un ambiente frío definitivamente, de un cambio también en las condiciones, hablando de un cielo nublado, de precipitaciones, de humedad, de nubosidad. El sistema frontal es lo más importante que llega a Nuevo León, a la región noreste del país, generando todos estos cambios, el sube y baja en los valores que ya le veníamos anticipando y también que espero no haya guardado la ropa de frío y es que lo vamos a necesitar. Estamos hablando de valores de un solo dígito, de temperaturas bajas y de estas precipitaciones que a partir del sábado de Nueva Cuenta estarán en la ciudad, en el estado. Para esta tarde la máxima alcanza 18 grados. Hoy los valores no aumentan mucho, acuérdense, el ambiente fresco, el cielo parcialmente soleado, viento del norte por la noche, 12 grados. Ya estamos hablando de un ambiente moderadamente frío y del cielo medio nublado. Para mañana, durante el sábado, mínima de 9 y máxima de 15 grados. Sale temprano de casa, abríguese bien. Las temperaturas de un solo dígito, mañana es una jornada especial. Fin de semana de Clásico Regio, tigres contrarrayados, va a asistir al estadio, va a hacer alguna carnita asada, la máxima será de 15. Con ese ambiente fresco, pero ya en el arranque del juego esperamos un ambiente moderadamente frío, frío. El cielo medio nublado, incluso con la probabilidad de precipitación hasta un 40%, lluvia ocasional. El domingo, el lunes, cielo nublado, habrá más pronóstico de esta lluvia. Mínima de 5 a 6 grados, máxima de 8 a 13 grados. Frío durante la mañana, frío durante la tarde. Cuídese también de las precipitaciones y de esta humedad. Para el próximo martes y miércoles sigue la atmósfera pues bastante dinámica. De todo un poco con el cielo medio nublado a mayormente nublado. Mínima de 9 a 13 grados, máxima de 23 a 30 grados. De 5 a 30 otra vez durante la próxima semana. A extremar precaución y sobre todo estar preparados antes de salir de casa. Hasta aquí el reporte del tiempo y antes de despedirme, este fin de semana es de puente. ¿A dónde vas a ir? Y lo más importante, ¿qué te vas a poner? Pero yo te ayudo si todavía no tienes una idea clara. Solo tienes que ir a Del Sol y conocer su nueva colección Primavera 2023. Vas a encontrar ropa cómoda, fresca, ideal para las jornadas de altas temperaturas. Hoy, por ejemplo, escogí esta blusa que está preciosa, que puedes combinarlo con lo que quieras. Por ejemplo, unos jeans, unos shorts en mezclilla, ¿por qué no? Para ir cómoda y también para ir a cenar el sábado con las amigas. Me parece un excelente plan y también el precio, como siempre, buenísimo. Solamente $199.90. También quiero terminar con un gran consejo. ¿Quieres ganar dinero en todas tus compras? Yo te digo cómo. Tienes que escanear ahorita mismo el código QR que está apareciendo en tu pantalla. Registrarte al Club del Cliente Frecuente a Del Sol. Y solo con eso vas a recibir dinero electrónico de regalo en cada una de tus compras. Acércate a tu tienda del sol favorita y solicita más información. Aprovechalo este fin de semana.